Hoy te traigo una solución sencilla y definitiva para pulgones, para ácaros, para los bichos que atacan nuestra huerta y nuestro jardín. Acá se ve en este kale atacado por el pulgón de las coles. Y acá el tratamiento. Llenamos con agua un fumigador hasta la mitad. Y agregamos algo tan sencillo como una cucharada de champú. Un champú que usamos para el pelo. Mezclamos y completamos con agua y después cerramos y vamos a fumigar las plantas con esto una vez por día hasta que vayan muriéndose esta peste que atacó nuestras plantas. Ahí tenemos la imagen del día siguiente y otra planta que ya la había fumigado antes y ya está perfecta. Probalo, contame, comentame.